Apágale, apágale Apágale No es vaca que estés No es vaca No es vaca No voy a quedar La torre a la iglesia Sigue Sigue Salido algo ¿Qué es? Queda malherida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se bajó la presión ¿Qué? Estoy profesional Pero acá estoy profesional ¿Pero qué? Casi te quedaste Me hubieras quedado siendo morada Me hubieras quedado siendo morada Me hubieras quedado siendo morada ¿No? Sí Sí ¿Pero cuándo? ¿Al principio? No, la vi en la cámara Viste con todas las patas con la derecha Sí ¿Pero no era el sorpre-invitado que vos te saliste? ¿Qué es eso ahí? No No Sí, no, no, no 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 no, no Duque Buenas ¿Alejandra? Sí ¿Estás acá? Ya voy ¿Estás vestida? Sí, la mitad de la mitad ¿La mitad de arriba o la mitad de abajo? La mitad de arriba Es digamos como que ya todo el cine español lo ha explotado Che, ¿cómo salió? Bien ¿Salió bien? Sí, bien Está saliendo mejor, ¿no? ¿Eh? Sí, será la lluvia ¿No le gustó? ¿Te filmaste saliendo de ahí? No, que te filme saliendo de ahí No, no, no No, no, no No, no No, no, no Si, no, no Ah, ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Más más? ¿Más más? ¿Más más? ¡Vamos! 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 Vamos a ver si... Si Amán quiere... ...lo que hacen... Lo que hacen los actores... ...lo que hacen los actores... ...son muy buenas... ...y me encantan... ...y me encantan los ojos... ...y me encantan los ojos...